El Gobierno de la Diputación de Cádiz, en este caso la Presidenta de la Diputación, que a su vez es la Secretaria General del PSOE de la provincia de Cádiz, no puede permanecer callado ante todo lo que está ocurriendo en España, en Andalucía y que directamente afecta a la provincia de Cádiz. Ese es el hilo argumental, es decir, con lo que está ocurriendo en Andalucía, con lo que está ocurriendo en España, que afecta directamente a la provincia de Cádiz, no es normal que el Partido Socialista de la provincia de Cádiz, en este caso el Gobierno de la Diputación Provincial, esté callado y no se pronuncie a favor de la provincia. En el último mes hemos tenido cosas como la sentencia de los ERE, que evidentemente tenemos que saber qué es lo que opina y sobre todo reivindicar que ese dinero pueda venir a las inversiones. Tenemos, por ejemplo, un asunto importante que no deja de ser sorprendente, que es la intervención por parte del Gobierno Socialista de España, de la ministra Montero, las cuentas de Andalucía por las malas cuentas que ella hizo, que es cuanto menos sorprendente también. Y después hay un tercer punto que iremos desgranando seguramente a lo largo no solo de este pleno, sino de los siguientes plenos, que es el acuerdo que en España se ha firmado con los independentistas, que evidentemente afecta a la solidaridad de los territorios y va a afectar fundamentalmente a la financiación y a las inversiones y a las infraestructuras. Y llevaremos en este pleno un caso concreto de lo que serían las infraestructuras en el campo de Gibraltar. Y, por lo tanto, entendemos que es importante que se pronuncie. Un matiz también que me gustaría y nos gustaría poner en circulación y que ustedes hagan referencia. Miren, cualquier persona que haya visto el debate de investidura, que lo único bueno que ha tenido es que ha sido en fin de semana y en días de fiesta y nos ha permitido poder ver y escuchar a los intervinientes, se ha hablado, si no me equivoco, entre otros, de Cataluña, se ha hablado de Galicia, se ha hablado del País Vasco, se ha hablado de Navarra, se ha hablado de Cantabria, se ha hablado de Asturias y se ha hablado hasta de Teruel. Y, sin embargo, de la principal comunidad autónoma en España en población, como es Andalucía, y también de una provincia tan importante como es la provincia de Cádiz, yo no he visto hablar a nadie en el debate de investidura. Y el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con los independentistas, con los votos que ha conseguido Andalucía y la provincia de Cádiz, y de nosotros no se ha acordado para nada en ese debate. Y decirles una cosa, la provincia de Cádiz tiene diez veces más población, con todo mi respeto, que la provincia de Teruel, que tan importante ha sido en este debate. Pero es que no solo eso, es que la provincia de Cádiz tiene tres veces más desempleo que la provincia de Teruel. La provincia de Teruel tiene menos de un 10% y en Cádiz estamos casi en torno a un 30%. Y nadie se ha acordado de la provincia de Cádiz de cara a ese proyecto de gobierno del Partido Socialista en España. Está claro que parece que a Irene García y a su jefa, en este caso Susana Díaz y Pedro Sánchez, solo le interesa a la provincia de Cádiz, Andalucía, para conseguir votos. Pero después realmente cuando hay que hablar de los problemas de nuestra comunidad, cuando hay que hablar de los asuntos de nuestra comunidad, pues básicamente y de nuestra provincia básicamente pasan de nosotros. Es como algo así, tienen un sistema, vamos a llamarlo y permítanme la expresión, como un nuevo concepto en la política del Partido Socialista que es el, a mí me gusta o nos gusta llamarlo, el despotismo desilustrado, ¿no? Es decir, es todo sin el pueblo ni para el pueblo. Es decir, al final es usted me da los votos, yo hago lo que me da la gana y paso de la gente, que es lo que ha pasado en este caso con los votos del Partido Socialista en la provincia de Cádiz. Dicho esto, consideramos importante, por tanto, que los ciudadanos de la provincia de Cádiz conozcan y escuchen hablar al actual gobierno de la provincia, a la actual presidenta de la diputación, de los temas que pueden perjudicar directamente a los intereses de los ciudadanos. La tercera moción que vamos a llevar es la denuncia a los incumplimientos que el Partido Socialista tiene con las infraestructuras en el campo de Gibraltar. Y nos preocupa, nos preocupa y le vamos a decir por qué. Vamos a preocuparnos nosotros de unir nuestra provincia, y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo importante en materia de infraestructura y de conexiones con el campo de Gibraltar, mientras otros se preocupan de dividir España. Nosotros nos vamos a preocupar de unir la provincia de Cádiz, mientras otros se están preocupando de dividir España. Y para eso es importante que en esta diputación se escuche la voz del campo de Gibraltar, se escuchen las necesidades de infraestructura. Y estamos hablando, por ejemplo, de una carretera importantísima, como es la Nacional 340, Algeciras-Bejer, que tanto reivindicaban cuando estaba el Partido Popular en el Gobierno, y ahora, después de prácticamente dos años, nada se sabe. Estamos hablando del acceso norte de Algeciras, importantísimo para las conexiones con uno de los puertos más importantes de Europa, como es el puerto de Algeciras. Que ya les decimos que si el puerto de Algeciras estuviera o tuviera la posibilidad de conexión con el resto de la provincia, podría tener un interland, que se llama en términos técnicos, que llegara prácticamente hasta la sierra. Es decir, el puerto de Algeciras tiene magnitud como para dar servicio como puerto a prácticamente toda la provincia de Cádiz en materia de transporte. Estamos hablando de la conexión ferroviaria, no solo la conexión de contenedores, sino también la conexión de transporte de pasajeros, que es noticia continuamente por los retrasos, la reindustrialización o un tema muy importante, que afecta también a toda la provincia de Cádiz, pero especialmente a la línea, como es el tema del Brexit. Se hablaba todos los días del Brexit. Se hablaba todos los días de que el gobierno de Mariano Rajoy tenía que tener medidas para el Brexit, anti-Brexit, que si venía el Brexit, no sé qué. Bueno, pues ahora cuando parece que el Brexit es más inminente, después de la victoria de Boris Johnson en las elecciones en el Reino Unido, ahora que parece que el Brexit es más inminente, ahora ya nadie habla del Brexit. Ya parece que no importa. ¡Gracias!